Después de un rato dunas otra vez, he encontrado aquí la carreterita esta y dije que vamos a cogerla. Mira, tiene aquí una bicicleta estupenda jugada para... ¡Uy, coño, que tiene un coche ahí! ¡No! A ver... Cualquiera sabe dónde va... Pues después de un ton de dunas otra vez... Mira, allí hay una pista buena. Voy a cogerla. ¡Ah, no coge la pista! Se ve dónde me dejo. ¡Ah! Ahí está, ahí está el circulito amarillo. Ay, ay, por favor No me hagan mucho sufrir A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tesorito mío Tesoro mío, ¿dónde estás con Dios? ¿Dónde estás? Ay, ¿dónde estás? Tesoro mío, ven aquí Y es que dentro del círculo amarillo Hay varios escenarios Bien, despieres ¿Qué le llenas de fuego? ¿Qué le llenas, vale? No, pues bueno, no, no Desuante Te den numerar por aquí no he mirado a un fin de la luz pero siempre había algo un poquito no no lo ofendía por eso de noche es casi más fácil porque el tesoro ya de por sí brilla un poco ahora sí porque todo todo lo ha cogido de día tirado en la capa hay muchos porque estoy en la roca Y habría subido nada también. Nada. Otra pequeñola es subirte en el helicóptero. A ver. Sí. Lo puedes ver. Claro. Y el menos es... Epa, epa. Por ejemplo, en los altos de la roca, a ver si están... No. Me gusta más... Me gusta más andar. Nada, Toni. No encuentro nada, Toni. Estos cabrones me han escondido muy bien el tesoro. Muy bien, eh. Con la alegría que da cuando tú estás el tesoro, eh. ¿Qué crees? Sí, sí. Y la reflexión que te beba cuando... ¿Cuándo? Esa es la motivación. Te es harto de dar la vuelta. Esa es la motivación, nene. Te es harto de dar la vuelta y no encontrar nada. ¿Dónde has tenido? Está bien. No está aquí escondido, ¿no? Aquí. ¿Está bien? No, uy. Pero... Pero por los pelos. No están aquí por los pelos. Porque mira que el sitio era bueno para esconderlo. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Casi al borde del... 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 De las amarillas. Pero... Este me lo han puesto ahora. Porque yo he pasado por ahí, coño. Aquí está, aquí está. El... El noveno. Vamos, vamos. Toma. Muy bien. Ahora vamos a por el décimo. Décimo. Y hay que ir para dónde? Para acá. Hay que ir para acá. Pues... Sí, pero aquí ha habido una pista. Qué odiante. Tranquilo, tranquilo. Que te vas a matar. Que te vas a matar, chaval. Venga. Acabamos la pista. Y a ver dónde no se va. Ya ve dónde no se va.